¡Aquí comienza! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Tenemos un audio que nos está filtrando. Saludo motero a todos nuestros televidentes que están en sintonía en este momento, estamos monitoreándonos bien. Por favor, repórtenos cómo estamos hoy de audio, estamos tratando de corregir los problemas a tiempo. Les agradecemos mucho a los televidentes que interactúan todas las noches con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, pido bendición para ellos, Señor. Bendice a sus familias, bendice a cada una de las personas que nos ven, a nuestros patrocinadores, Señor. Tú sabes, Señor, que somos frágiles, que estamos hechos de carne, que nos falta tu espíritu siempre, Señor. Y que a veces no hacemos las cosas correctas como tú quieres. Por eso te pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría para saber hacer las cosas bien. Y sobre todo, Señor, gracias por cuidarnos, porque tenemos vida, tenemos salud. No tenemos ningún contagio. Esperamos que a ninguno de nosotros ni a nuestras familias nos dé ningún tipo de enfermedad, Señor. Señor, sana a aquellas personas que están enfermas y protege, Señor, a las personas que nos cuidan, a los médicos, a las enfermeras, los guardias del imperio, los guardias de seguridad, el personal de policía, el personal de ejército, de salud y de todo, Señor. Bendícenos y a las personas que trabajan conmigo en este canal. Te damos gracias, Señor. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Son las nueve de la noche, tres minutos. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia, con Samanta Gudelo, que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución, en las redes sociales Carlos Bedoya y Alejandro Porra Sánchez, y en la dirección es el servidor de ustedes, José Velázquez Pereira. Aquí están las noticias en titulares. Noticias que son en la ciudad de Cartagena, a la cárcel. Este es un ex policía que dirige a la banda de fleteros con tres ratas más. Eugenio Abier Turizo Durán, conocido con el alias del Gran Turizo, que era el que comandaba la banda de fleteros. Esta de allá se intentó raparle ahorita el celular. Mire, tenía la moto tapada. Para que no existan escenas como esta, donde los ratas en moto intentan robar a otras personas. El gobernador del Meta, mire lo que propone. Colócamelo unos segunditos. Que están rodeados. Y los delincuentes deben saber que no van a pasar en una moto con indiferencia por el lado de un carro después de que cometen un homicidio o un robo, cuando con el carro es muy fácil tumbarlo de su moto. Y lo que yo he dicho es que nosotros vamos a cubrir con los gastos de un abogado para que proteja los derechos de la persona que actúa. Si ven un atraco, atropellen a los ladrones con su carro, dijo el gobernador del Meta. Para mí, como defensor de los motociclistas y de la comunidad, este gobernador es mi héroe. ¿Cuántos más me apoyan de ustedes para pedirle a los gobernadores y a los alcaldes de Colombia que se sumen a esta causa? Porque cuando sea alcalde de la Ciudad Bonita será una de mis propuestas para acabar con los ratas de Bucaramanga. En Cúcuta, estos dos ratas, papá e hijo, con armas de fuego amenazan a los vecinos del barrio La Loma de Bolívar, donde habitan muchos niños y son testigos de actos de intolerancia, como este donde se las dan de matones. En Bucaramanga, dos ratas en moto atracaron al conductor de una camioneta en terrazas y lo robaron, se escaparon, después de haberle robado prendas de valor por más de 12 millones de pesos. En Bogotá, paloterapia de lo lindo le dieron a estos dos ratas después de que atracaron y golpearon con un arma de fuego causándole heridas en la calva a ese comerciante que se ve dándole lo suyo, el de camisa de rayas que fue la víctima. En Bucaramanga, este es un rata vieja, vieja pues de estar robando y vieja de estar haciendo los suyos. Se hace el pendejo de que habla por celular, se mete en la plaza de campesinos, en la plaza nocturna detrás de San Andresito La Rosita y allí, junto con otra rata, le roban el celular a una pobre vendedora de jugos que qué se gana para que un rata de estos venga a robarle su aparatico, junto con este rata que también se hace, en que habla y distrae de la vendedora. En Bogotá, Cundinamarca, por robar carros de valores, la policía capturó tres ratas a Moisés Alonso Álvarez Parada, alias Yogi de 40 años, Armando Álvarez Prada, alias Álvaro de 53, y Dujistrid Yudistrid Heredia Vargas, de 42 años. En Bucaramanga, la policía capturó estos ratas de motos en el barrio Comuneros. Un rata se robó una moto en el centro y otro se la robó en Florida Blanca. Ya les vamos a contar los detalles de dónde y en qué direcciones fue que los capturaron para que la misma comunidad que presentó la denuncia no le coma cuento a los ratas. Siguiendo instrucciones del señor fiscal general, doctor Francisco Barbosa Delgado, la fiscalía en Boyacá da un nuevo resultado a las organizaciones criminales que atentan contra los bienes y la economía en la región. En la captura de los ratas de motos, ocho ratas fueron capturados por la policía y por la fiscalía, que de inmediato un juez de control de garantía lo mandó para la cárcel por ser ratas de motos. Recuperaron nueve motos que se habían robado en Bogotá y en otras ciudades, ratas que eran robadas por encargo. En Barranca Bermeja, este rata se entró al taller de Seinautos en Barranca Bermeja. Vio la ocasión de que habían dejado prácticamente solo el taller en horas de almuerzo o no sé qué hora sería el fin de semana. Lo cierto es que se metió y robó cantidad de herramientas valiosas. En Cali, duros golpes le dio el general Manuel Antonio Vázquez Prada a los ratas que roban en diferentes modalidades carros porque le cayó a tres desguasaderos donde tenían desarmados varios carros de servicio público, camionetas, buses y lo que fuera se robaban estos ratas para desarmarlos y venderlos por partes. En el socorro a la cárcel por ratas porque atracaron un camión, las capturas se realizaron en Bogotá y en otras ciudades porque atracaron un camión, amarraron el conductor y quisieron, pero no pudieron robarse la costosa mercancía que se componía de electrodomésticos y equipos de tecnología. Muchísimas gracias. Ustedes han sido héroes con nosotros que nos apoyaron y nos devolvieron a Natalia que estábamos, mejor dicho, desesperados. En Cali, sana y salva, gracias al Señor. Apareció Natalia Salazar, estudiante que permanecía secuestrada desde el pasado 17 de agosto en Cali, pero que gracias a la denuncia oportuna y al trabajo del gaula, junto con el ejército y la policía, lograron con la fiscalía hacer una excelente operación de rescate porque los ratas al verse cercados la dejaron libre. En este momento quiero manifestarle a usted que tiene una orden de captura emitida por el juzgado del Juro Promisco Municipal del Socorro Santander. En Guacamayo, Santander, en el Parque del Pueblo, capturaron a este rata un maldito violador miserable que cuando aprovechaba que su mujer no estaba y lo dejaban cuidando a la hermanita de su mujer, o sea, a su cuñadita de solo seis años, este maldito la violaba. El Ejército Nacional el día de ayer en el municipio de Acarí recibió el requerimiento de un integrante del grupo armado organizado Los Pelusos, una persona que llevaba cinco años delinquiendo. En Acarí, norte de Santander, el ejército rescató el cabecilla de Los Pelusos que se entregó en la base militar, pero al que el ELN le amenazó a su familia y por ese ejército tuvo que ir hasta la vereda donde estaba la familia para ir a rescatarlo y sacarlos con helicóptero a todos sus familiares. Y aquí le vamos a mostrar cómo este gordito que era el comandante del EPL en esa región ahora pide que este ejército disque lo máximo, lo bueno y que se entreguen los ratas que están delinquiendo. en Bucaramanga está en la carrera 22 con calle 45 donde este rata se robó los tacos de la luz al violentar la reja del contador y dejar romper los sellos de la electrificadora que pueden sancionar al dueño del aparato. Rata miserable. En Cúcuta la policía capturó a alias Francilibet Alicastro Durán alias Madrina de 28 años mujer de un rata que está preso en la cárcel de Palo Gordo de alias Porras y seis ratas más que capturaron en la banda los del norte que están comprometidos en muchos asesinatos tanto de víctimas de atracos como de ratas que también venden vicio y estos quisieron apoderarse de sus territorios. Estas y otras informaciones estaremos emitiendo esta noche aquí en Impacto le agradecemos a todos los televidentes que nos están viendo por el canal 114 de Tigo UNE a nivel nacional en cualquier ciudad de Colombia y si usted tiene familiares en otra ciudad de Colombia dígale vea Impacto noticiero de la noticia de Santander sin miedo descrita sin amarillo así los que digan que amarillista de mala pero es con la realidad como usted ve las cosas en la calle sin tapar radas sin ponerle nada nada así las transmitimos aquí porque esta es la realidad cotidiana entonces usted lo puede ver por el canal 114 de Tigo UNE perdón a nivel nacional canal 930 de Claro canal 73 de Cable Éxito canal 80 de UNE de Claro Análogo por los sistemas de televisión comunitaria y los que no tienen tengan ninguna televisión por suscripción la televisión gratis por TVT canal televisión digital terrestre por favor entren a su Facebook ya voy a entrar yo aquí entren a su Facebook si listo entramos a Facebook buscan impacto José Velázquez Pereira donde está el honguito ahí luego le dan me gusta a la página y enseguida bajan y buscan donde esté el video en vivo ahí dale play listo va a la parte de abajo de la esquina abajo de su celular le dice compartir luego vaya a la derecha y comparte en todos los grupos pero especialmente grupos de noticias y grupos de denuncias lo mismo que grupos de clasificados que tengan más de 10 mil 20 mil miembros vamos con noticias en Cartagena a la cárcel estos ratas que conformaban una peligrosísima banda de fleteros y el rata que la dirigía era un policía al que echaron de la policía por rata pero seguía aquí aquí vemos como le lee los derechos de capturado a Eugenio Javier Turizo Durán y a los otros ratas este era conocido como el gran Turizo Kevin Rafael Mendoza Pino y Marcelino Vargas Contreras Turizo Durán quien el día en el 2017 fue destituido de la policía y que sería el cabecilla de la banda y según las indagaciones reuniría a los demás integrantes en una vivienda del barrio Coleca para planear los fleteos aquí los capturaron a uno por uno les dieron los derechos de capturado a todos ellos y enseguida los mandaron a modelar maestro la cárcel la ternera de la ciudad de Cartagena en donde también habían cometido varios fleteos a los clientes bancarios cuando salían del banco pero vamos a meterle algo más bonito a esto vamos a meterle corazón que es meterle corazón yo tengo esa propuesta que si algún día yo me llego a lanzar como alcalde de Bucaramanga la propuesta mía en seguridad es apoyar lo que dice este hombre que es el alcalde de Vicencio rata que se vea en una situación de atraco o de asesinato y que vaya en el moto cualquier ciudadano les tira el carro y los aplaste porque esa gente no merece estar en este mundo entonces la propuesta del alcalde del gobernador del meta perdón es que el gobernador dice que les pague el abogado que los asesora jurídicamente y evita también y ojalá se promulgue una ley en el Congreso de la República para que los hasta los no pero lo mal es que los ratas del Congreso no hacen eso para que ciudadano que acabe con esos ratas con su carro que sean víctimas o que sea testigo de un secuestro de un atraco o de un fleteo o de un asesinato pues que quede libre que haya la ley que al contrario se le dé un premio gobernador del meta mire tan bonita esa propuesta buenas noches hay un tema que está preocupando a los ciudadanos y es el raponeo en la calle es delincuentes en moto que tienen como objetivo a las mujeres que las tumban de la moto para quitarle su bolso poniendo en riesgo a las mujeres o a cualquier persona yo lo que he dicho es que si Juan Guillermo Zuluaga va en un carro voy en mi carro y soy testigo de que dos delincuentes en una moto están cometiendo un delito yo con mi carro los tumbo y los estrello y a una persona que reaccione como reaccionaría yo a esa persona le ofrecemos apoyo y asesoría jurídica para que pueda hacer valer sus derechos ¿cuál es el mensaje? lo que le queremos decir a los delincuentes es que los ciudadanos no nos vamos a dejar amedrentar que los delincuentes no se van a pasear por las calles con la indiferencia de los ciudadanos si vemos un hecho delictivo que no ponga en riesgo mi vida yo con mi carro los tumbo de la moto mientras llega la autoridad y nosotros le ponemos un equipo jurídico para que defiendan a esas personas bueno pero cuáles son los ratas a los que se le debe tirar el carro y que es la otra partecita de lo que dice el gobernador la otra parte de la entrevista que le saca otro periodista que es prácticamente lo mismo pero en donde se ven las imágenes de los ratas que son arrollados cuando son víctimas de atracos las víctimas como los arrollan también como se los llevan por delante yo haría lo mismo usted lo haría y cuál es el apoyo que es lo que dice en este televidente voy a leer los comentarios si yo voy en mi carro y veo que se está cometiendo este delito con mi carro estrello los de la moto yo no quiero invitar a los ciudadanos a que se metan en líos pero si algún ciudadano en alguna circunstancia se involucra en una situación de esta nosotros le podemos bueno yo soy capaz hasta de pagarle el arreglo del carro yo soy capaz de pagarle hasta el arreglo del carro pero el mensaje es ese José Iván si yo voy en mi carro la hizo caer este hijo de puta yo soy de la ciudad yo soy de la ciudad y yo soy de la ciudad Los ratas les ocupan hasta lo que lleva atrás. Entonces, él se deja robar tranquilamente, pero no me ponche. Y mire cómo se corta el viejo, Samantha, por favor. Y mire cómo el tipo, después de que los tipos se van a montar en la moto, vea. ¡Oh! ¡Qué final feliz tan lindo! Así es, esta es la propuesta del gobernador del Meta. Y esto, que si llegamos a ser alcaldes, aquí tenemos que promover y ayudar a la gente para que se vea de esa manera. Muy bien, como dice Gladys Jaimes, Tatiana Mercedes Ortega, José Danilo Hernández. También Andrés Álvarez, Alejandro Porras, videógrafo. Elsa Sepúlveda, que dice, José, yo le doy el voto para que lo elijan como alcalde. ¡Claro! Tóca hacer con esa gente así. Carlos Castellanos, también Olga Lucía Peñalosa, Yolanda Herrera Sarmiento, Carlos Castellanos. José Danilo Hernández, Pablo Coronel, dice, las ratas del Congreso no lo hacen y menos los comunistas y guerrilleros. Es cierto, ellos no van a hacer eso de aprobar una ley que beneficie al ciudadano. Carmen Carrero, totalmente de acuerdo, José, yo te apoyo. Yamile Serrano, por lo que solo en este noticiero se dicen las cosas como deben ser. ¡Claro! Pero es que me atacan a veces Javier Castro. Edinson Chinchilla Quintero, José Danilo Hernández, con toda. Edinson Chinchilla, bueno, Luis Lorenzo Rodríguez, Eliezer Becerra, que dice que le parece buena idea. Marta Morales, que dice que está mala la señal, mire a ver, sintonice lo mejor. Nelson Telles, que se gane el SOA, la que ayuda a capturar a la rata. Oiga, sí, buena propuesta, ¿sabe que sí? Un premio sería pagarle el SOA de un año. Claro, yo lo haría. Como alcalde, si la persona que llega a ser alcalde, algún día tiene que ser, yo por lo menos lo haría si fuera alcalde. Dice, otra vez, dice que no se oye, ¿qué está pasando? ¿Le subió usted a la emisión del BIMIS, del BIMIS de emisión? No, pero el BIMIS del audio, bueno. Yo estoy escuchando bien aquí. Celso Carmelo Correna Sevilla, es que toca hermanos porque ellos tienen revólver y la policía los coge con armas y si los policías son a ellos o nosotros. Sí, señor, Omitar Escalante, Carlos Gómez, también Carlos Quintero, Marcela Quiroga, José Anilo Hernández, Ari Suárez, Luis Lorenzo Rodríguez, Carlos Quintero, Guillo Higuera, Alirio Mantilla. Dice que uno no sabe cómo reacciona, dice el presidente de los renegados. Sí, también es cierto, ¿no? Bueno, muchas personas que siguen comentando, muchas personas que siguen hablando de lo mismo, JJ Paisa, Marce Quintiloga, Edinson Chillilla, bueno, muchas personas, muchas gracias. Vamos con más noticias. Rápido, Slán, 8 de la noche, 9 de la noche, por Dios, ¿qué me está pasando? Me parezco como si hubiera trabado. Ahora voy a pasarle un video, no, mejor se lo paso mañana, de un rata que se traba. Va con otro rata que dijo que era mototaxista y que estaba trabajando, pero ese rata ya lo han visto muchas veces con esa moto atracando, robando celulares en San Francisco, en la Concordia, en Comuneros, en la Universidad, en Gaitán, en el sector de San Rafael. Son ratas malditos miscelables que andan en esa moto de hoy, les cogieron, les dieron una paroterapia y mañana está bueno el noticiero de puras ratas para que los sintonicen. Vamos con otras noticias. En Cúcuta, estos dos ratas, padre e hijo con arma de fuego, vea cómo se ve allí, amenaza. Mire cómo sale el hijo con un arma, dándose la de Rambo. Y el viejo buchón, buchepanza, ese buchegolosa, mire cómo sale también a amedrentar a los vecinos porque los vecinos le reclamaron de que por favor dejaran el escándalo y dejaran de estar molestando porque los niños se asustaban. Ah, no, pues no les importaba a los niños. Y vea, afuera de eso se le echa la pantaloneta y se para en la puerta, dándose la de muy bravo. Pues allá le cayó la policía y mañana vamos a pasar las noticias, los videos, cuando los capturaron también por ratas a estos miserables. ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. No se deje engañar. Mire su colchón por dentro. Cómprale Santander y sus impuestos se quedarán aquí. Y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprale a Santander. No olvide que usted puede con Óptica Ojo 2020 tener una mejor salud visual. Por eso yo lo invito, lo invito, perdón, para que esas personas que están allí, la doctora, la autómetra, la señora Diana Keterini que ya se le dé la victoria, y con la doctora le hagan la revisión de sus ojitos, lo pongan bonito, lo pongan bien, lo pongan a ver mejor y con unos lentes que le realmente valga la pena porque le sacan. Allá van muchos amigos y allá voy yo, mis gafitas para ver televisión y para ver el computador, pues las uso allá y las adquirí en Óptica Ojo 2020. Separe usted también la cita en Óptica Ojo 2020. Noticias en Bucaramanga. Estos dos ratas, mire que cómo se ven a ver aquí en el barrio Terrazas. En el barrio Terrazas, ahí está parqueado para que no se vea la placa y la moto. Vea, llegan estos dos ratas y enseguida el parrillero se baja y con revólver intimida y con cuchillo al conductor. Luego se da la vuelta, es una moto B-Wiz. Y en esa moto, vea, después de que roban, gracias a que fueron grabados con cámaras de seguridad de alarma, las que le dan seguridad a su empresa, a su negocio, a su hogar, que usted debe instalar en su barrio, como lo tiene mi amigo Julio César Ortega, el líder del Banconcitos, que graba todos los ratas y queda en evidencia así para que la policía no tenga cómo escaparse y haga bien su trabajo con la judicialización ante la fiscalía, ante los jueces. El tipo al final del video, como ustedes se dan cuenta, intenta tirar el carro por encima. Pero los ratas, muy hábilmente, el de la moto se dio la vuelta y se puso lejos del objetivo. Le dio la vuelta a la moto y a pesar de que el tipo quiso reaccionar, no fue posible. Mire, en Santanderiana de Casco le invitamos a que compre las llantas que usted necesita para la moto. Mire, usted tiene una Yamaha, tiene cualquier referencia de la Yamaha, ya sean duro, señoritera, de calle, de mensajería, o cualquier de la Honda, o cualquiera de Acateo, o cualquiera de, ¿cómo se llama la otra? La que tenemos de nuestros servidores, la Royal Enfield, de esos televidentes, perdón. Usted sabe que la puede conseguir allá porque son llantas que son compradas directamente al fabricante. O sea, el duro de Santanderiana de Casco se fue hasta Brasil. Y en Brasil y en China y en Francia logró conseguir las Pirelli, las Michelin, las, bueno, todas las marcas de moto hasta las llantas de esas baratas también, para que usted pueda adquirirlas allá al precio más barato que la que consigue en otra parte. En Santanderiana de Casco, Carrera 18, calle 48. Noticias. Ah, pero primero voy a saludar a mi amigo Javier de Servioster. Es un empresario, no, es un técnico electrónico y eléctrico que es especialista en todo esto que tenga que ver con la electrónica. Es el que le llevo yo la licuadora, la de la familia, las señoras como Laurita Campos le llevan los secadores, la otra señora le llevan las ollas a vapor, le llevan los ventiladores, las ollas express, la plancha, las secadores, tiene servicio de cerrajería. Usted puede pedirlo a domicilio, 316-879-3789 o 305, escríbale al WhatsApp, 342-8891. Mi amigo Javier Castro lo espera también. Si usted quiere ir a llevarle el aparato a la calle, porque mañana a propósito le voy a llevar un micrófono que nos está presentando una molestia, que se soltó una soldadura, Javier. Calle 41, 1473, al lado del Centro Cultural del Libro, hay toda la entrada en la calle 41, la que es subiendo antes de llegar a la 15, cuatro locales ahí en la izquierda antes de llegar al semáforo está Javier Castro, el técnico de Servioster. Vamos con noticias. Noticias, noticias que son en la ciudad de Bogotá, paloterapia de lo lindo. ¿Ustedes qué opinan cómo se les da a los ratas que atracan, que roban? Lo triste es que los cogen con armas de fuego, los policías a veces salen heridos. ¿Y sabe qué hacen los jueces de control de garantías? Casa por cárcel, detención domiciliaria. ¿Y sabe qué salen a hacer los ratas después? A robar. Estos dos ratas con un revólver atracaron a un señor y con el mismo revólver le pegaron en la cabeza y le abrieron la calva. Pero los vecinos se dieron cuenta y los mismos motociclistas y le dieron de lo lindo. Y el señor luego llega, pero creo que es con una varilla, pero es que debía haber llevado así un bateo, una varilla. Ahí va, ese es el calmito. Escuchemos otra vez desde el comienzo del video y ustedes qué opinan de estas cosas, que es lo que se debe o no se debe hacer con todos esos ratas que hacen de las suyas. ¡Váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¡Váganle, váganle, 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 váganle. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen mis televidentes? ¿Se debe actuar de esta manera contra los delincuentes? Escucho opiniones como Mare Gutiérrez, que dice saludos a la señora Emilia Rosa del barrio Caldas, que todos los días lo vea, a la mamá doña Esperanza Guillón también, a Javier Castro, a Germán Yanet, a mi amigo Felipe Zuluaga, a Javier Castro por supuesto, a Eliazir Pacheco, Duro con los ratas, Julio César Pérez González, Paseo en el Parque, Joan Durán, ¿qué dicen? ¿Claro en qué canal sale? Canal 930, Carlos Durán, Carlos Gómez, como a piñata toca darle, sí, 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 yo estoy de acuerdo, que rompe la piñata, yo, bacano. También nos dice Carlos Gómez, Carlos Quintero, así tiene que ser con los ratas, Carlos Quintero, Nelson Tellez, Alejandro Porras, videógrafo, podemos hacer justicia por mano propia, capturarlo, ladrón y golpearlo hasta que aprendan a trabajar, no, eso no aprenden. El rata que capturaron, ¿qué día que lo pasé? Mañana lo voy a pasar otra vez, lo cogieron robando en el barrio Prado con otros ratas, oiga, lo cogieron, le dieron, y lo volvieron a coger y le dieron, y el juez lo suelta otra vez, no, madre de que estamos arranchos con eso. Ana Quintero, Sergio Pinilla, Nelson Tellez, Dorillan Pino Rodríguez, Joan Durán, Paula Navecetina, no sé qué, Paola, Paola, a las ratas, mocharle la mano y dejarlos tirados. Andrés Álvarez, Andrés Álvarez, Yamile Serrano, Joan Durán, Andrés Álvarez, Ana Quintero, Pablo Coronel, Andrés Álvarez, Ari Suárez, Ruth Ochoa, gracias José por el excelente programa, Enrique Orduz, Ana Milena Mojica, no, no sé, Luis Gómez, yo casi no leo, Monti, no sé qué más, dice, ácido, con sale los ojos y listo, Andrés Álvarez, Carlos Castellano, sí, porque ahí no ven lo que se van a robar, porque siguen robando, así dejan ciegos, pero roban. Claro, Maduro José, pasale la... No, no, tampoco. Alexis Quintero, John Simanca, Jeffy Simanca, perdón. Saludos para la mensajería Velocireds, Nelson, Joan Durán, Marta Morales, Ana Quintero, Rolfo Posada Méndez, Andrés Álvarez, Felina Guerrero, Tolosa, Guillo Guiera, bueno, todos. Muchas gracias. Revitel, revisión técnico-mecánica, los espera en la vía Palenque a Centro Abastos, para que usted haga la revisión técnico-mecánica de su carro o de su moto. También en la venida La Rosita hay otro centro de revisión técnico-mecánica de Revitel y en la calle 61 está Diagnostimotos. Lleve su vehículo, el personal está lentamente preparado y capacitado. ¿Qué horarios manejamos allá? Ahora, los de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Haga la revisión técnico-mecánica y agende su cita en Revitel. Las 9.31 minutos. Gotas que curan del doctor Alberto García Lomeó Bata le tiene la caja de la salud. Si usted quiere, apunte los números que aparecen ahí en pantalla para que usted tenga la caja de la salud de gotas que curan, que a partir de la próxima semana ya la están despachando, a partir del 1 de septiembre, que es una caja que trae jarabes, que trae goteros y que trae muchos productos para que usted se prevenga. Suba las defensas, porque estamos en época de pandemia. Van a levantar la cuarentena obligatoria por reactivación económica. O sea, que no nos vamos a joder, porque ahí sí nos vamos a morir más y se van a concienciar más. Yo por lo menos no estoy saliendo. Y cuando salen, sale la gente de seguridad mía, nada más hacer las vueltas que tenga que hacer. Asesorios en celular El Paisa, vea. Y él sí va a trabajar todos los días con su esposa en el tercer piso de Bucacentro, al lado de quién? De Lancet Cámaras y Alarmas, donde usted puede ir a comprar la seguridad. Y con mi amigo Felipe Zuluano y su esposa, usted puede montar un negocio porque le tienen para mayoristas. Bueno, ¿quién más? Aquí me dice una persona, José, saludo, Motero. Ah, sí, el amigo de la cárcel. Claro que nos conocimos. Claro que sí, mi hermano. Saludos para toda la comunidad cuatro de la cárcel judicial modelo de Bucaramanga. También para la comunidad tres que nos están sintonizando. Saludos para ese amigo. Claro que William Tristancho. William Tristancho. Saludos, Motero. Ya me recordé. Claro que sí. También para un amigo domiciliario, Alex, de una mensajería que esta noche me encontré en el barrio San Francisco. Muchas gracias. Un placer saludarlo. Nos encontramos en la 27. Bien, Tristancho de la comunidad cuatro. Por ahí unos ratas que me están queriendo molestar la vida. Y un tipo que hizo unas publicaciones por ahí, que vive en la cumbre, que tenía un negocio de comidas rápidas y que están como muy alzaditos. Por allá, mi amigo de los ex, de las AUC, que me están sintonizando y que son firmes ahí conmigo también, están pidiendo la dirección del hombre. Yo le digo, no, 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 déjenlo quieto. El hombre tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. No le vayan a hacer nada. Déjenlo que él solito y yo con los abogados me defiendo en la justicia, pero no le vayan a hacer nada. Por eso me pidieron que le diera la dirección que si no ellos la conseguían. Yo le digo, no, 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 por favor. No, evitémonos, evitémonos. Muchas gracias, muchachos, por todo el apoyo que me están brindando. Vamos con más noticias. La 9 de la noche, 33 minutos, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Mire, este rata miserable. ¿Usted qué cree que se va a hacer con un rata de estos? Entró al centro comercial, perdón, ahí al mercado campesino que queda detrás a Sobén, que queda detrás de San Andresito La Rosita. Se hizo el loco que hablaba por celular con un compinche y robó. Escuchemos mejor la narración y les vamos a mostrar todos los tres videos. El comienzo. Gracias. No, no, sí tiene audio. Sí tiene audio. ¿Qué pasó? Ya está en su celular, pero en su acento. Ahí mira hacia atrás y no vienen persiguidos. Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo? ¿Y cuál es el segundo? No. Pero el segundo es el otro donde sale el otro señor. Sí, claro, es el segundo. Tampoco tiene audio, escucha. Ahí le informa el otro que ha quedado solo la señora. Aquí, precisamente, él la entretiene mientras el otro saca el celular. Como estamos viendo ahí, se lo echa al bolsillo y se va. ¿Por qué si no tenía audio? La modalidad de robo, aquí en la plaza Asobel, que le informa y graba este video, Jesús Andrés Tolosa, para Impacto, de José Velázquez. Bueno, ya está en su celular, pero en su acento. Ahí mira hacia atrás y no vienen persiguiendo. Bueno, ese tenía audio más o menos, tenía una narración. Luego lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar. Pero tremenda rata, ¿no? ¿Qué dicen mis televidentes sobre este rata? Yo no les dije que los iba a leer y no los leí, caramba. Por favor, excúsenme. Mauri Ravelo, que dice, que saluda Natalia Pavón, Yanel Navarro Figueroa. Las ratas lo deben encuerar y darles una juguetera, correa cuero. Sí, señor, estoy de acuerdo, como me dieron a mí. Y mi papá me dijo, para que se porte bien, tenga. Y me va con un juguete de tres tiras, dedos de cuero, me va acá seco al sol. Bacano. Aprendí hoy, gracias a Dios, soy la persona que soy. Gracias, papito, por toda esa corrección. Y papito Dios, por darme unos padres como mis padres. Olga Leydis García, felicitaciones. Yanela Navarro Figueroa, las ratas lo deben encuerar. Luz Vargas, felicitaciones por ser buen periodista sincero. César Augusto Cogoyo Rodríguez. Esos los ratas ya se van a subjubilar, ¿no? Si fue madre rata no dejando de robar ni en el cementerio, porque ya muertos creo que se roban el cajón de al lado. César Augusto Cogoyo Rodríguez. Campi Palacio, Luis Gómez. Alejandro Videógrafo. Ese viejo debe estar oriando, criando a sus nietos en la cárcel. Andrés Álvarez, ¿verdad? Le robó el celular a una de las niñas de jugos. Claro, voy a buscar a Andrés Álvarez que está aquí. Y a todas las personas que están compartiendo, de verdad, muy gracias por toda la sintonía de los que están comentando. Gracias. Vamos a comprobarle que tenía el primer audio, que tiene, el primer video, perdón, tiene audio. Andrés Álvarez. Ay, Dios, Jesús Andrés Álvarez. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Aquí tengo el video. Ay, pero me toca descargarlo. Y eso sí que se demora bastante. Bueno, aquí tengo el video. No, se está demorando mucho en descargarlo. No, espere, todavía no, porque quiero que la gente lo escuche. Ahora sí vamos a escuchar qué es lo que dicen sobre este rata. Escuche lo que hacía. Se hace pasar el que está hablando por el celular. Se hace el que, de la vista gorda, para que no lo vea. Se pasea de un lado a otro. El compinche entretiene la mamá, de la muchacha, que está con, atendiéndola. Mientras. Ya está en el celular, por ejemplo, pacientes. Comete el hurto. Simuladamente, coge el celular. Se lo echa al bolsillo. Y sale y se va. Sí, ¿eh? Ahí está cuando se me echa el celular, al bolsillo, sale y se va. Muy bien. Muchas gracias, Andrés Tolosa, y a todas las personas que nos envían todo ese material. Ya, ya. En el Centro Comercial Bucacentro está la SED Cámaras y Alarma, para que usted, en el tercer piso, vaya y compre las cámaras, la asesoría que le brinda la señora Adriana, don Luis Aurelio, Manesa, Yuli, y todos los muchachos de la SED Cámaras y Alarma, quienes están plenamente capacitados para decirle cuál es la necesidad de que usted invierta, sólo lo necesario, en la seguridad de su empresa, negocio, en la SED Cámaras y Alarma. Llévese su moto con la cédula, vaya a Acaté, que ahí le dicen cómo, Acaté y TBS Motovol, ahí en la carrera 27, número 33, 28, para que usted compre con sólo la cédula su motocicleta, la Dynamic Pro, motos Acaté, TBS, y también las motos Royal Enfield, para que si usted quiere viajar, quiere estar en la ciudad y sentirse cómodo y sentirse elegante con estas bellezas de motos clásicas, motos de la Segunda Guerra Mundial, inglesa, de fabricación inglesa, usted las puede tener también en Acaté, TBS de la carrera 27, Motovol. Vamos con noticias, pero ¿tenemos otro de nuestros patrocinadores? Bueno, más adelante lo vamos a colocar. Claro que sí, Franco Abogados, que nos está esperando, y espero que ustedes llamen a ese número para que a Franco Abogados les dé la asesoría cuando tengan, esos son mis abogados, ahí tenemos abogados especialistas en Derecho de Familia, especialistas en todo lo que usted necesite, civil, administrativo, penal, ahí están los que me están asesorando, Franco Abogados, hasta para los que se quedan en arriendo. Una señora ahí me llamó, me dijo, José, ¿cómo le parece que el señor no me quiere recibir el apartamento? Ya se venció el contrato y él dice que no, pues usted no está obligado a pagarle, llame al doctor de Franco Abogados al 316-740-5553. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de, bueno, en Bogotá, en varios municipios de Cundinamarca, la policía y el CTI de la fiscalía capturaron a varios ratas. ¿Qué hicieron estos ratas? Estos ratas pertenecen a una banda que robaron carros de valores y tenían pensado, planeado ya robar otro carro de valor. Moisés Alfonso Álvarez, aquí capturan a la mujer de alias Yogi, a Yudi Astrid Herrera Heredia Vargas, alias Yudi, de 42 años. Y a estos dos ratas que están ahí, que son sus compinches, a ellos los capturaron en Tena, en Cundinamarca, y quienes aceptaron los cargos que el ente acusador les imputó por el delito de concierto para derinquir y otra grabada. Estos ratas robaron un carro de valores por 1.398 millones de pesos en efectivo de Tulas, que llevaban los cargos de valores el pasado 4 de febrero, en el sitio La Vara, en el kilómetro 8, más 400 en la vía que Girardot conduce a Mosquera. De acuerdo con lo establecido, ocho personas perpetraron el atraco, cuatro que se encargaron de la logística de los cuatro quienes con armas de fuego de ráfaga automática se llevaron el dinero. Le habían hecho seguimiento recorrido al carro de valores desde el 21 de enero de este año y los encargados de hacerle la logística anotaban las paradas y las cadenas de almacenes donde los guardias de seguridad de la empresa de valores recogían el dinero. Además, el 3 de febrero alquilaron una finca por la cual estaban dispuestos a pagar lo que fuera para poder hacer el estudio y poder cometer el robo. Tras la orden que se les impartió de cometer el crimen al día siguiente, señala la investigación. Por eso los capturaron a estos ratas. En la calle 45 Media Cuadra bajando antes de Campohermoso está Delipollo. Para que usted pida el pollo, como lo han pedido muchos, como Alejandro Porras, que ya ganó por compartir más en la semana pasada, el pollo alabróstero, pollo asado, almuerzo para cuatro personas que usted también puede pedir a domicilio. 652-31-70 o si usted quiere pedir las bandejas, se las llevan gratis también. ¿Cuáles bandejas? Las bandejas con pollo, con carne, con pechuga, con lomo de cerdo, con mojarra, lo que usted quiera. Delipollo, delicioso pollo aburado con hierbas que no hace daño. Pídalo, diga que va de parte de impacto. Motolubricante, La Concordia, en la calle 50 bajando con carreras 17 y 18, los espera para que le cambien el aceite a su moto. Saludos a doña Margarita, a Marcos y por supuesto a todos los muchachos que allí trabajan. Muchas gracias. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de, voy con la 9, ¿cierto? en Bucaramanga. Los ratas de motos fueron capturados en el barrio Comuneros. Uno se robó la moto en el centro y se la llevó para Comuneros y el otro rata se la robó en Florida Blanca y se la llevó para el barrio Comuneros y a él le cayeron y lo capturaron con la moto que se robó. Señor Coronel, como comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, buenas noches, ¿cómo fue la captura de esos ratas que se robaron en esas motos? La Metropolitana de Bucaramanga ejerce una ofensiva contra el hurto a motocicletas. Uniformados de la Policía Metropolitana logran en las últimas horas dos importantes resultados tras recuperar dos motos que habían sido hurtadas. El primer resultado positivo se efectuó en la calle 7 con calle 22 del barrio Comuneros. En este punto fue abordado un sujeto de aproximadamente 24 años mientras huía con una motocicleta que minutos antes había sido hurtada en la zona céntrica. El segundo caso es importante resaltar que se efectúa dentro de una vivienda ubicada en la calle 11 con carrera 17 de este mismo barrio donde fue hallada una motocicleta que había sido hurtada el pasado viernes del municipio de Florida Blanca bajo la modalidad de alado. En lo corrido del año la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha recuperado 116 motocicletas y ha capturado 31 personas vinculadas con este delito. Aquí la recomendación que hace la Policía a todos los ciudadanos es a no dejar abandonadas las motocicletas en vías públicas. Utilice los parqueaderos, utilice elementos para asegurar sus motos como candados, cadenas... ¿Cuáles candados? ¿Cuáles candados son los que nos recomienda el coronel que utilicemos? Los candados que venden en Santanderiana de Cascos porque son candados que son especiales candados con alarma para la moto en la carrera 18 con calle 48. Además, Santanderiana de Cascos le vende las defensas, le vende las parrillas, le tiene la calcomanía, le personalizan su moto, chaquetas, baúles, todo en la carrera 18 con calle 48 y los impermeables porque usted no puede ir con una bolsita nada más así, hay precios increíbles de impermeables, muy bien, Samantha, estamos bien truchas con todo eso cambiando, renovando diariamente la publicidad y los cascos abatibles, cascos integrales que son los cerrados completos y cascos abiertos, además allá también en Santanderiana de Casco le venden el SOA. Saludos para Cindy Carolina, dueño Esosorio, fiel televidente de Impacto, también Andrés Álvarez, a Lady García, dice, gracias a Dios que recuperaron las motos, Andrés Álvarez, por aquí una persona me estaba pidiendo que saludara a la abuela que dice que no se pierde el noticiero, ¿quién es? Uy, espere, 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 que se me fuera, es que los teníamos duro, Dorillani Pino Rodríguez, de Galaitis García, ah, bueno, por aquí estamos, Alejandro, ¿qué pasó? se me perdió, ay, caramba, bueno, Santanderiana de Casco le tiene a usted todo para que haga lo correcto. Vamos con noticias, esta noticia es en la ciudad de Tunja, ocho ratas y nueve motos recuperó la policía y la fiscalía en una operación contra esas organizaciones criminales que ustedes van a escuchar los audios, escuchen cómo era que robaban, cómo era que se encargaban las motos y cómo fueron capturados estos ratas, si quieren pónganme la imagen de apoyo y los audios me los pone aparte en capa para que, no hay imagen de apoyo, solo audios, escuchemos entonces ¿cómo era que? No, sí, hay tres videos, hay tres videos, dos de audios y uno, y uno del, claro que sí, ¿qué señor de la fiscalía, señor director central de fiscalía, seccional de fiscalías de Tunja, buenas noches, ¿cómo fue que recuperaron la moto y capturaron las ratas? Siguiendo instrucciones del señor fiscal general, doctor Francisco Barbosa Delgado, la fiscalía en Boyacá da un nuevo resultado a las organizaciones criminales que atentan contra los bienes y la economía en la región, con la captura de los ocho integrantes de la organización criminal Los Motorratones, quienes comercializaban en zona rural de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá motocicletas y parte de ellas hurtadas a precios que oscilaban entre los ochocientos mil y un millón quinientos mil pesos, esta organización criminal queda así desarticulada. Gracias a las contundentes pruebas aportadas por la fiscalía, seccional Boyacá, siete de los ocho integrantes de la organización criminal aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, receptación y porte ilegal de armas. Este video desde el comienzo estos ratas llegaba uno bueno aquí no ponganme el video desde el comienzo este bueno listo aquí está cuando este rata se baja de una bicicleta y le mete el aparatico ese para dañarle el switch a la moto y se la deja lista para que el otro rata llegara y se robara la motocicleta del otro rata que venía le daba vueltas le daba vueltas le daba vueltas y esperaba que llegara que no aparecía el dueño no pero pónganme al final del video cuando aparece el man del casco se roba la que se lleva la motocicleta y el rata de la bicicleta que pónganme los 20 segundos antes que es el que le quita el switch uno es el que se la roba no más atrás más atrás 10 segundos más ahí vea ahí está el rata de la bicicleta que es el que le metió y se robó le sacó el switch y vea ahí aparece el rata a la izquierda el que se sube a la moto y se la lleva restaurante mi viejo sazón nos espera mañana para que le pida a domicilio el almuerzo que lo que usted quiera con comida típica santandereana con chatas con hígado con carne oreada con cabrito con pepitoria con bueno lo que usted quiera chuleta de cerdo albóndiga sobre barriga lengua en salsa solo desde 8 mil 500 hasta 9 mil 500 pesos los almuerzos o en lengua en salsa que es lo más caro que vale 9 mil 500 y en la sobre barriga pero es delicioso porque todo es en carbón restaurante mi viejo sazón usted lo puede pedir a domicilio dígale a Andresito Álvarez o a Andresito Falcón Andrés Falcón o a su esposa Lady Rincón o a Lisette la cuñada que le lleven el almuerzo es gratis en domicilio en el sector y en otro vale 2 mil 500 3 mil 500 y si ya es por fuera de la meseta le vale 4 mil 500 en domicilio 685 1588 o 315 432 6944 vamos con más noticias reportes perdón soportes con los tendereros mire yo le recomiendo si usted necesita por lo menos lo que está aquí a la derecha que son los mire a la derecha a la derecha derecha de su televisor usted me lo puede marcar con el cursor se puede mostrar no se ve ¿no es cierto? bueno ahí está ¿qué es ese aparatico? esa es una barra para que ahora que estamos confinados y que están cerrados los gimnasios usted haga fondos usted haga cristos ejercicios de espalda al centro al ladito de ese está el soporte de un televisor que es ecualizable a derecha a izquierda que se inclina hacia abajo o hacia arriba ahí está también un tendedero de ropa para esos apartamentos que son pequeños o casas que son pequeñas y que son plegables o sea no ocupan espacio y el otro todos los consiguen Jonás Soporte Bermúdez que tiene una nueva dirección calle 45 19.70 en el centro de Bucaramanga bajando por la 45 como media cuadra más abajo no una cuadra más abajo de de Home Center ahí está Soporte Jonás Bermúdez llámelo mañana si quiere llámelo y apunte esos números o lo escríbale por WhatsApp cotice el tendedero o lo que usted necesita 315-496-41-15 o 315-322-21-79 Jonás Soporte Bermúdez vamos con más noticias esta noticia es en Barranca Bermeja este rata aprovechó y se metió en el taller de Seinautos de Barranca Bermeja y se robó la costosísima herramienta vea que el rata ya sabía que era lo que tenía que ir a robar y dónde estaba porque el rata ya sabía dónde estaba la herramienta ya la coge la herramienta que está se lleva la arranca la echa en esa bolsa y listo ya él sabía lo que iba a robar porque tal vez alguno de los que habían entrado antes le había dicho mire en tal parte usted entra se va hasta el fondo y allá se roba lo que tiene que robar el rata buscó robarse este robo lo cometió el pasado fin de semana y los dueños solamente tenían las cámaras pero no las estaban vigilando no las estaban mirando por eso es bueno que usted compre en las cámaras y alarmas todo el equipo de seguridad no solamente de las cámaras sino de las alarmas para que usted cuando sea víctima de suéteres de ratas pues sencillo usted nada más aparezca oportunamente el rata luego se metió por el techo y se subió por donde se se salió por donde se bajó perdón vamos con noticias estos son los consejos que le tiene a usted la revisión técnico mecánica de Revitet para que al momento de llevar su carro sepa usted cuáles son las condiciones en que debe llevar el vehículo para que le haga la técnico mecánica y no se lo regrese la técnico mecánica ya no se exige el soda del carro debe estar descargado si es un carro o una moto usted debe llevarlo con todas las llantas con las direccionales con las tapas con todo funcionando perfectamente y con el sistema de frenos y que las llantas no estén lisas para que no se las rechacen Revitet revisión técnico mecánica lo espera 676-0022 agende la cita para que lo atienden de lunes a viernes de 6 a 6 de la mañana y de 6 a 5 de la tarde Luchito Villavizar mi amigo ah bueno el chocolate casero el Samán usted puede pedirlo al 322-213-4060 pídalo porque Samanta ya lo va a aprobar Don Anulfo saludos y saludos que gracias dice Samanta para Don Anulfo y saludos para mi amigo Luchito Motolú que está en la sintonía Luchito gracias hey Luis Villavizar Luchito Motolú lo estoy esperando mi hermano usted me dijo que me recogía la moto el jueves no la recogió lo llamé que no pudo que la recogía el siguiente día el viernes tampoco yo sé que usted tiene mucho trabajo Lucho y que usted es cumplido y no le recoge trabajo a nadie porque a usted no le gusta quedarse con el trabajo de nadie entregar una moto en un día a usted no le gusta acomodar motos ya como otro taller que sacan una rume de motos en la mañana y en la noche la vuelven a meter y no le trabajan a nadie y a todo el mundo le maman gallo no Luchito es una persona bien por eso yo sé que Lucho no me mamá gallo ayer lo llamé me dijo que sí que la iba a recoger hoy tampoco esperamos Luchito que se desocupe rápido de sus trabajos Lucho Villavizar Motolú en la carrera 16 una persona que yo confío plenamente porque sabe mucho de motos noticias que son en el Socorro o no en Cali duro golpe de general Manuel Antonio Vázquez esperaba a las bandas de ratas que están delinquiendo que siguen atracando robando que siguen cometiendo otros delitos los cuadrantes de la policía capturaron cualquier cantidad de ratas general Vázquez buenas noches avanzamos en la lucha frontal contra el hurto de automotores en el área metropolitana de la ciudad de Cali en lo que va corrido el año son más de 400 recuperados y 160 delincuentes judicializados por esta modalidad recientemente en dos inmuebles se encontraron autopartes de vehículos hurtados en la ciudad de Cali y de las tres personas judicializadas una se encontraba con detención domiciliaria y con brazalete electrónico no olvide que Big Pollo Boulevard en la calle 192270 o sea en la Boulevard Bolívar subiendo con carrera 23 ahí está Big Pollo Norita Vergel Torrado los espera para arrendarles un pollo delicioso también adobado con hierbas muy rico usted puede pedir las bandejas con carne con pollo a la bróster con pollo asado como lo quiera en Big Pollo Boulevard los teléfonos que están ahí 634-2821-304-5276-30 seguimos con noticias esta noticia que les vamos a mostrar es en la ciudad de El Socorro a la cárcel estos ratas que habían atracado los capturaron en Bogotá en Túnez y en el mismo socorro habían atracado a un conductor de un camión que ellos sabían que salió de Bogotá con electrodomésticos hacia Bucaramanga antes de llegar al socorro los ratas se los robaron este es uno de los ratas que fue capturado en la ciudad de Bogotá estos ratas y a otro rata que manejaba ese taxi de esas placas que lo utilizaban para robar para transportar ese ratas fueron judicializados por ese delito porque amarraron al conductor para robarle la mercancía y lo dejaban tirado en un rastrojo aquí está José Abel Ortega Castro Samir de Jesús Pulgarín Vergara y David Esteven Flores Guapaco Luis Aparicio Sánchez Dayron Miguel Kitian Alejandro Murcia y Alejandro Murcia Torres que fueron capturados en Bogotá y Montelíbano Córdoba durante un operativo conjunto entre el ente acusador y la policía esas labores evidenció que estas personas supuestamente participaron en los hechos ocurridos el 13 de junio del año pasado en la vía nacional entre cerquita del socorro donde al parecer instalaron un falso reter haciendo de pasar por miembros de la policía de tránsito con el fin de robarle la mercancía de camión de una importante cadena que cubría la ruta Bogotá Bucaramanga pero no pudieron abrir el camión porque el camión tenía unos sistemas de seguridad que no permitieron abrir el para de robar a la mercancía y dejaron el camión abandonado Hola que tal amigo les hablo Aníbal Sensación Velasque quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses más o menos estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda del estómago y entonces está un poquito complicadito ahí enfermito que no me dejaba trabajar bien entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre las gotas que curan y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente recuperado y vea como un cañón yo la recomiendo porque me hace encantar firme y altísimo le recomiendo así que no se les olvide queridos amigos y a comprar las gotas que curan a continuación presentamos a los artistas bueno esas son las gotas que curan del doctor Alberto García usted tiene la caja de la salud 6356768 la caja de la salud puede pedirla a partir de la próxima semana de gotas que curan contiene cuatro super remedios que pueden mejorar la vida de su organismo porque lo previenen del COVID y de otras enfermedades también tiene los goteros de gotas que curan usted puede pedirlos a esos teléfonos que aparecen en pantalla saludos a Moto Águila también saludos a Nora Isabel Martínez a Hernán Omaira Paúl Monsalve a Nulfo Acosta Silva el hombre del chocolate casero Jironés Jironés perdón el Samán discúlpeme eso no me pagan la cuña Sonia Bianchao Obregón y a Toñita que nos está sintonizando que no se pierde el noticiero Mackenzie Mackenzie saludo motero de la comunidad cuatro a Tristancho también de la cárcel que están en la sintonía en este momento y que se me ofrece para los que sea que tienen gente en la calle para los que están jodiendo en la cumbre y los que están molestándome poniendo páginas por ahí falsas diciéndome acusaciones y pendejadas que van a ir a visitarlos yo le digo quieto lo mismo a los amigos desmovilizados de la AUC de San Vicente que están en los mismos calmaditos muchachos yo sé que ustedes me cuidan porque me protegen yo los he ayudado a ustedes pero tranquilitos no hagan nada que todo eso se encarga Dios Dios se encarga de devolverle el mal y los abogados que también tenemos Andrés Álvarez Aris Suárez Martínez Dorillané Pino Rodríguez Químico Lucho que no tengo pelo en la lengua si señor Fabián Fuentes como es lo de la cumbre para ir a visitarlo usted sabe que el gaula militar está con usted para que eso somos amigos me dicen los del gaula hoy mire también los del gaula bacano tranquilo yo con la ley vamos estamos bien también por ahí pero muchachos no calmaditos calmaditos porque ya me dieron la dirección del tipo que está hecho con ta que está molestando por ahí en la cumbre y todas estas personas pero ya los tenemos tranquilitos no se preocupen lo mismo que Joan Durán Andrés Álvarez Toby Rueda y todos los que nos están sintonizando Luz Vargas vamos con noticias pero voy a saludar a los que comparten doña Fidelina Guerrero Tolosa bueno todas las personas tenemos mil veces compartido Rodolfo Posada Martínez gracias Méndez perdón que está compartiendo bastante también con esta configuración del Facebook me queda difícil saludar a los que comparten que vaina vamos con otras noticias rápidas que son noticias en la ciudad de Cali sana y salva apareció esta niña la que habían secuestrado hace pocos días el 17 de agosto como es lo que dice la familia agradecida con el gaula muchísimas gracias ustedes han sido héroes con nosotros que nos apoyaron y nos devolvieron a Natalia que estábamos desesperados eso una mamá es la única que puede decir cuál es el sufrimiento tan inmenso que uno siente el cabecito que un hijo no llega a la casa eso para nosotros ha sido una experiencia muy amarga muy amarga el haber vivido esta pesadilla tan grande por eso vuelvo y le digo gracias a Dios y gracias a ustedes al gaula del ejército que nos se volvieron a matar muchas gracias gracias bueno muy bien es felicitaciones y que alegría cuando regresa un ser querido que ha sido secuestrado nosotros en la familia vivimos eso en carne propia somos víctimas de la guerrilla de los terroristas de las FARC del ELN somos víctimas también infortunadamente en la zona de Catatubo donde estábamos por eso no le comemos a nadie tampoco y si hay que ser para las que sea hemos estado bien para las que sea bueno vamos con la última noticia que es en la ciudad de perdón en Guacamayo Santander la Fiscalía del Socorro capturó a ese maldito que violó a su propia cuñada ¿cuántos años tiene la cuñada? ocho añitos maldito miserable la violó en una vereda a esa niñita de solo ocho añitos este degenerado sin vergüenza en este momento quiero manifestarle a usted que tiene una orden de captura emitida por el juzgado del Juro de Proviso Municipal de Socorro Santander el derecho a indicar a la persona que se le debe comunicar su atención derecho a guardar silencio que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cóndigo compañero permanente o pariente en su cual sobra de con seguridad un segundo o de actividad mi amigo Fabián Fuentes ha insistido que como es lo de la cumbre para ir a visitarlos es el tipo que llaman Chocontá pero calma no le digan nada déjelo tranquilo él tenía un puesto de comidas rápidas pero se puso por ahí ofensivo a molestarme con una publicación sin que yo le estuviera haciendo nada comentaron varios y después de eso varios siguen comentando y un tipo también por ahí pues usted yo le voy a pasar los enlaces usted mira las publicaciones y ustedes como son unos perrazazos para ubicar satelitalmente direcciones como sea tranquilo que yo sé que ustedes hacen bien todo pero mejor que los haga Dios las cosas gracias gracias a Samantha Agudelo que estuvo en el control máster de emisión gracias también a Daniel Felipe Alvarado en la locución a Carlos Bedoya y a Alejandro Porras el videógrafo en las redes sociales y a todas las personas que comparten mil bendiciones para todos los esperamos mañana se nos quedaron cinco noticias las vamos a pasar mañana bendiciones chao aquí termina Impacto el magazine de la 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 la